La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reporta que en este 2014 el apoyo al programa Jóvenes Emprendedores, dirigido a este sector de 18 a 35 años, ha sido mayor, ya que en lo que va del año se han apoyado cinco proyectos que tienen la finalidad de poder realizarlos en sus comunidades, con el propósito de que los ejidos se habiliten en la generación de productos con valor agregado, explicó Sergio Pintor Castillo, delegado de la Seda Tlaxcala. Estamos ya favoreciendo hasta el momento a cinco proyectos, entre ellos producción de lácteos y sus derivados, uno de producción de ganado bovino, doble propósito, que quiere decir producción de carne y también venta de especies, en este caso de vacas recién nacidas. Y tenemos también uno importante que es la producción de amaranto y sus derivados. De igual manera se desprenden dos proyectos de alimentos balanceados, estos aplicados principalmente en la región oriente-norte del estado, en Tlaxco, Guamantla, Terrenate principalmente. Estos apoyos se dividen en tres etapas con montos de acuerdo al tipo de proyecto y número de integrantes, que va de los seis mil pesos a un millón ochocientos mil pesos. Primero un proyecto escuela, que de acuerdo al proyecto que fue presentado y que está tutelado por un técnico certificado, va dirigido a una capacitación, en donde ellos conocen del procedimiento de producción del producto que ellos han diseñado de acuerdo a su proyecto y la segunda etapa ya es de implementación y de puesta en marcha del proyecto. Y hay todavía una tercera etapa, que es ya la consolidación de este proyecto. Los interesados pueden participar en grupo de 15 a 30 jóvenes como cupo máximo, siempre y cuando el trabajo emprendido sea aplicable en algún núcleo agrario y contando con los siguientes requisitos. El de jóvenes emprendedores no tiene tiempo de ventanilla, es decir, está abierto de manera permanente. Y esto con la finalidad de poder impulsar mucho, pues el apoyo a jóvenes pueden ser hijos de ejidatarios, familiares o radicados en el ejido. Y desde luego el proyecto sí deberá radicarse en algún núcleo agrario, ya sea con el con renta de la parcela o en una parcela de uno de los jóvenes. Por último, recordó que la delegación de la Sedatu en Tlaxcala no cuenta con gestores para los diferentes programas que maneja ni pide un pago inicial para su ingreso a los mismos. Sus instalaciones se encuentran en Avenida Porfirio Díaz, 19, Colonia Centro Tlaxcala, Tlaxcala, o comunicarse al número telefónico 012464641163. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias.